Desde el 10 de julio, el Valle del Cauca atraviesa el pico de la pandemia por COVID-19 y según la Secretaría de Salud del Departamento, María Cristina Lesbes, no se convirtió en curva, sino que se hizo una meseta. Nosotros estamos caminando en el pico ya de nuestra curva, que no hizo una punta, sino que hizo una meseta, y estamos tramitando por esa meseta. Estamos observando que se incrementan los casos, lo esperado, pero digamos que no estamos esperando que crezca ya mucho más, sino que se mantenga. Este es el comportamiento de Cali comparado con otras ciudades del país y vemos afortunadamente como Cali ha tenido un comportamiento muy estable comparado con otras ciudades como Bogotá, y esto es por tasa, es decir, tasa por millón de habitantes. El Ministerio de Salud envió 50 ventiladores y llegarán alrededor de 50 más durante esta semana, complementando el servicio de las unidades de cuidados intensivos en el departamento. Tenemos las unidades de cuidados intensivos dispuestas, que no nos ha faltado un solo día, una sola cama, y que de forma contraria a lo esperado, ahora tenemos más tranquilidad en el uso de los ventiladores. En el Valle continúa el retraso en la entrega de resultados de pruebas, por lo que el Laboratorio Departamental de Salud Pública se concentrará únicamente en los procesamientos de las pruebas de pacientes hospitalizados. Gracias. 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 Gracias.